Muchísimas gracias Rosana, Jorge, muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Por supuesto también a todos ustedes que nos acompañan en esta bonita mañana de viernes. Arrancamos ya oficialmente con el fin de semana y en este momento registramos una temperatura de 13 grados Celsius y una velocidad de viento en 14 kilómetros por hora. Ya se mantiene esa velocidad de viento moderada, misma que continuará en aumento para el día de hoy manteniendo sus ráfagas igual moderadas entre los 15 y hasta los 25 kilómetros por hora. Así que en cuestiones de viento para el día de hoy no se alarme que continuarán siendo velocidades de viento mayormente moderadas. Máxima temperatura excesiva en aumento, tendremos una tarde bastante cálida, tarde ya de 30 grados Celsius, cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 grados para esta noche. O sea que si usted tiene planeado salir el día de hoy viernes por la noche, pues mire las temperaturas se encontrarán bastante agradables con algún suéter ligero que cargue es más que suficiente. Como le menciono, la temperatura mínima estará descendiendo únicamente a los 15 grados Celsius. Para el día de mañana sábado continuaremos con ese cielo totalmente despejado, sin probabilidades de precipitación y manteniendo una temperatura máxima de los 33 grados Celsius. Nuevamente aumento en la temperatura mínima de 18 y ojo, porque para el día de mañana regresan nuevamente las velocidades de viento fuertes, manteniéndose en su mayoría entre los 25 y 40 kilómetros por hora, pero habrán ráfagas ocasionales que muy seguramente estén superando los 65 kilómetros por hora posibles tolvaneras, así que a conducir con toda la precaución posible. Ya sabe que luego estas tolvaneras dificultan la visibilidad a la hora de conducir, así que hay que hacerlo con toda la precaución posible, conducir con cordialidad y por supuesto prestar atención a los peatones. Si tiene objetos fuera de casa que puedan ser movidos debido a los fuertes vientos, es mejor asegurarlos de una vez para evitar cualquier tipo de accidentes por la tarde. Ya sabe, esto para el día de mañana. Domingo y lunes continuamos registrando un descenso en la temperatura, que no será un descenso tan importante, pues por la tarde continuaremos manteniendo temperaturas cálidas que irán desde los 31 hasta los 29 grados Celsius y desde los 16 hasta los 15 grados como temperatura mínima. Afortunadamente también la velocidad del viento irá en descenso para los próximos días. Domingo las ráfagas de viento se mantendrán moderadas de 15 a 30 y este próximo lunes de 10 a 15 kilómetros por hora, velocidades de viento ya bastante ligeras para este próximo lunes, inicio de la próxima semana. Esas serán las condiciones del tiempo que nos esperan para los próximos días aquí en Ciudad Juárez. Usted en casita tome sus debidas precauciones y ya sabe, si piensa viajar al interior de nuestro estado o ya sea de la República Mexicana, infórmese bien de las condiciones del tiempo de su lugar de destino para que no lo vayan a tomar desprevenidos, los posibles cambios en la temperatura o los vientos fuertes que se estarán presentando principalmente en la zona sur de la República Mexicana. Hasta aquí la información del tiempo, gracias por su atención. Mi nombre es Tania Estrada, continúe con más de las noticias.